Vámonos, vámonos, ya metámonos por aquí porque si no no nos van a dejar pasar nunca, vámonos, vámonos Y con respecto a las marchas ya me dijeron que era un error este mega Ay pinche troll, vamos F7 de inmediato porque ya me vienen partiendo y ya nos chocaron aquí Estamos en la parte de Rotterdam y vamos a continuar con el recorrido A ver si nos va todo bien porque hace un momento tuvimos un gran choque Y estamos en la posición de espera, 102, no se si son segundos o lo que siga menos de ello pero 97 Así que vamos partiendo de aquí, vamos a marcar el apartado del GPS hasta la parte de Calais Pero si vamos a partir por aquí a ver si nos podemos adentrar en esa sección de por aquí Yo creo que hay un puente y desde Calais nos vamos a adentrar hasta la parte de Aebro A ver si sobrevivimos, ya va en 77, 77 y vamos saliendo de aquí El problema de las transmisiones eso ya había recalcado hace un momento, hace un inicio Y quitamos el freno de mano o que pasó, ya se trabó las marchas Listo, vamos a poner las luces altas Y son a las 3 de 24, por lo menos ya va a amanecer esta parte de aquí del juego Porque la sección nocturna, la detesto ya sabe gran parte Que no me gusta la sección nocturna Vámonos a ver, luces altas y intermitente hacia la izquierda Hasta que ya se nos conecte Y ya antes de conectarnos nos vamos a estacionar por un momento Porque si no vamos a ocasionar un gran choque Pero bueno, vamos metiéndole al todo 150 que es lo máximo que se puede llegar aquí en estos automóviles Y también en todos los camiones que limitaron bastante el servidor Europa 2 No sé si los demás servidores también los limitaron Desconozco totalmente, vamos a arrimarnos hacia la derecha Al menos no lo chocamos, porque será choque seguro Y eso es lo que me estaba refiriendo hace un momento Prefiero digamos irme para fuera del recorrido y no chocar al vehículo Porque todo eso cuenta Y el punto es de que no quiero llegar Ay, ay, ay Uy, este vato loco Bueno, vamos, vamos Yo creo que no está dando paso el meme por esto que toca bocina ahí Pero bueno, vamos Me olvidé, creo que era por el lado contrario No sé si voy bien con el trayecto Lo chiquearon, sí Vámonos, 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 vámonos LOL, por aquí está un administrador Y es un administrador que se llama Luigi Que nombre tan raro es que se ponen Nombre tan infantil Es que se crea en Mario Bros Pero bueno Es mi punto de vista No sé quién Pero bueno, yo digo lo que Lo que opino Oh Pinche vato Ay, ay, ay A ver si nos rebasamos esta bola de trolls Que están con lag Nos rebasamos rápidamente esta bola que Vinimos usuarios del otro carril Vinimos usuarios, vinimos usuarios o no No, pinche madre Enciende, 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 enciende Oye, ay, ay, ay Frina, frina, frina Frina, frina, frina Frina, frina, frina Frina, frina, ¿qué pasó? No logro ver nada en sí Con las luces estas Y la sección muy nocturna No sé qué le hicieron O antes era así Pero Visualizo que se ha puesto más oscuro esto Ay, ay, ay Qué pendejo este men Voy a ganar un baneo Voy a por acá Voy por acá Voy por acá Voy por acá Me voy a amagar Y que voy a recargar Cogemos la velocidad Por qué chinga tu madre Pinches paradas que hay Y ha llegado el momento la verdad Hemos pasado ya el puente Y vamos a ver si ya podemos llegar Ahora sí ya Calais De tantos intentos He podido llegar a este punto En sí Del mapa Y vamos a ver si ya podemos En sí llegar Ahorita sí ya Libre de choques Cuidado, cuidado Cuidado No vale hablar antes Anticipado Mira por aquí los troll Mira por aquí los troll De Israel Por aquí tenemos gente de Colombia Mister Y con el volante Logitech G29 El Rannis Turbo Con un Creo que es un Javi Cargo Si no me equivoco Y no lo podemos arrebasar No lo podemos arrebasar Este es el único impedimiento Que tenemos aquí En este recorrido Admin Please Check 1385 Ese es mi número Perdón Sorre Le hicieron pedacillos a Franco Vamos a arrebasar por aquí Listo Al F4 muchachos Al F4 Por aquí Esto parece Neforespil playback Vamos a ver Si podemos aquí Ya meternos Ya tuvimos por aquí Un simple choque No ha pasado nada Y vamos a ver Y vamos detrás De el Rannis Turbo Con el Logitech G29 Ya tengo el G29 Bueno ya nos alejamos Por un momento De toda esta población De gente De aquí De usuarios Que trollean Y la gran magnitud De usuarios conectados Provoca ese lag Y que se trabe la computadora A pesar de tener un buen PC en sí Surge en el lag Lens Vamos 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 Intermitentes a la derecha No sé qué dice esta gente Vamos vamos Intermitentes a la derecha Espero no ser real Este men A ver a ver Písale papupus Písale 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 Pero yo voy a adentrarme Esto No sé qué dirán Estos men Y aquí La gran verdad El momento de la verdad Llega Este autopiloto Pinche autopiloto No me la dañes No me friegues El video Que madres Karadai Cómo se te ocurre Meterte Intermitentes a la izquierda A ver Hay que checarle bien El nombre para baníarlo Karadai Bueno si tengo tiempo Los reports Si no Los administradores Se sacan la vuelta Que esquiqueo Nada más Así que No hay que perder el tiempo Ahí subiendo los videos Para que Estén ahí Los men Rillándose De nosotros Mismos De nuestros videitos Ahí Que perdemos el tiempo Y en mojándonos Por gusto Ay que pasó Al frente Que pasó Al frente Papu Que pasó Al frente Que pasó Ahí Que pasó Se armó La bomba Ahí Ups Que auto Para troll Todavía con el logo De trucker mp Todavía Vámonos A ver si nos dejan Pasar Permítanme A la izquierda Porque vamos a hacer Para allá Ese giro Y por favor Déjenme pasar Mis oídos Pasen Pasen Let's go Let's go Pasen Go 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 Vámonos Ahora si Espero también No haberles roto Los oídos A esos men Vámonos Vámonos Miguel Yo creo que si podemos Hacer el giro Si podemos Hacer el giro Si 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 podemos Hacer el giro Detrás viendo bien Nadie Y a ver si vamos Para acá Vamos a quedarnos En la parte Del hotel Por aquí Los choques papus Ya quitamos Las luces Creo ya Es una buena hora Para apagar las luces 7 y 13 Miren de tantos videos Ya hasta me estoy quedando Sin voz Y a ver No hay nadie No hay nadie No nos metemos De una Que madres Con los semáforos Nadie los respeta Y uno lo va a respetar Contable no chocar Nomás A ver A ver A ver A ver Si podemos Aquí Llegar Pasen 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 Listo No me choquen 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 Morte, está muero Fincha tumada Fincha tumada Fincha nadie Karadai, oye, el mismo es el que hace un momento me troleo Por ahí me hizo volantinear el mismo Karadai 3291 Bueno, hasta aquí dejamos el video Yo creo que no sobreviví al recorrido Y viene como que ve El pinche tumale me hizo volantinear Y quedé ahí como para una foto épica Hasta aquí dejamos el video Pues dale like, suscríbete A las diferentes redes sociales Y nos vemos en un próximo video Chao